Hola a todos, este domingo 22 de septiembre a las 3 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre Cusco Fútbol Club y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 12 del torneo clausura de la Liga 1 de puesto 2024. El escenario será en el estadio Inca García Lazo de la Vega, ubicado en Cusco. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!